o plazas de trabajo programas de apoyo o plazas de trabajo bueno, como hay un mixto ahí, de pronto sería programas de apoyo, porque dice ahí como estudios, por ejemplo, de pronto sería programas de apoyo, estas dos que continúan son rosaditas, son las que ya hemos visto de desarrollo de infraestructura dice, brindar mayores oportunidades laborales brindar mayores oportunidades laborales únicamente, plazas de trabajo sí, plazas de trabajo impulsar las plazas de trabajo para gestionar hola disculpe, ¿me escucha? ahora sí, perfecto Maribel ok, dame un momentito dicen, ¿me escucha o no me escucha? es que mi internet está teniendo problema, parece sí, Maribel, te estamos escuchando estoy compartiendo la pantalla y estamos trabajando con el señor Amén Hildo ya voy un momentito que estoy escribiéndole a Benítez que estamos ya en la principal ok listo, ya, continuamos entonces decía, impulsar las plazas de trabajo para el área tecnológica del país deben ser programas como de apoyo impulsar las plazas de trabajo para el área tecnológica del país sí programas de apoyo sí sí, yo coincido con programas de apoyo ok más plazas de trabajo para los jóvenes es que se va a hacer infraestructura igual desarrollo de infraestructura porque todo es inversión así, no hay inversión serio el problema ¿cómo fue el enunciado? ¿cómo fue el enunciado, Alicia? más plazas de trabajo más plazas de trabajo para los jóvenes más plazas de trabajo para los jóvenes el señor yo diría yo diría que yo diría que desarrollo de infraestructuras ok igual que el señor ok listo entonces esta también sería lo mismo es rosadita ok hacer un programa para que se abran más plazas de trabajo hacer un programa para que se abran más plazas de trabajo es lo mismo es lo mismo infraestructura porque no es que no 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 tenemos que estar ahí cerca de infraestructura de inversión porque si no pasa trabajo no existe ok señora señora Maribel coincido con él dice ok la que sigue es rosadita así que la dejamos y continuamos con la que sigue ya esa la habíamos visto realizar planes y programas a corto plazo el cual ayude a una reactivación económica con la finalidad de disminuir el alto índice de desempleo realizar planes y programas a corto plazo el cual ayude a una reactivación económica con la finalidad de disminuir el alto índice de desempleo él puede ser programa de apoyo señora Maribel considero que sería un programa de apoyo ok programa de apoyo bien continuamos dice nacionalmente no hay trabajo abrir las puertas a las personas con necesidad con debe ser con necesidad graduados o no graduados para si las personas para que si las personas tengan una mejor calidad de vida dice una mujer calidad de vida pero debe ser mejor calidad de vida nacionalmente no hay trabajo abrir las puertas a las personas con o sea que estén que estén graduadas o no graduadas para si que tenga una mejor calidad de vida que se debe abrir las puertas a las personas ya sea graduadas o no graduadas para que tengan una para que puedan trabajar y puedan tener una mejor calidad de vida yo diría que es plaza de trabajo que y que a las finales trabajo sí estamos de acuerdo continuamos que abran más plazas de trabajo que abran más plazas de trabajo plazas de trabajo para que abran más plazas de trabajo tiene que haber inversión, ahí entonces está el tema de infraestructuras entonces ponemos desarrollo de infraestructura ¿qué piensa señora Maribel? considero que sí, desarrollo de infraestructura ok, aquí también va esto ok, dice que todos los jóvenes tengan una oportunidad de trabajo ya que cuando nos graduamos piden referencias, muchos no contamos con eso que todos los jóvenes tengan una oportunidad de trabajo ya que cuando nos graduamos piden referencias, muchos no contamos con eso ahí podría ser de pronto derecho y regulación laboral ok señora Maribel señora Maribel yo creo que se fue la señora Maribel bueno, continuamos señor Hermenegildo necesitamos más oportunidad de trabajo para los jóvenes y la tercera edad necesitamos más oportunidades de trabajo para los jóvenes y tercera edad ¿qué sería esa? bueno, ahí necesitamos más oportunidades de trabajo plaza de trabajo plaza de trabajo, señora Maribel plaza de trabajo ok, la que continúa ya la habíamos visto ok, dice reactivación de la economía en todo el sector para que las personas regresen a sus empleos reactivación de la economía en todo el sector para que las personas regresen a sus empleos que sería programas de apoyo porque se entiende que ya estaban trabajando ya no siguen, entonces regresarían entonces pues a través de programas de apoyo señora Maribel yo coincido también con eso, Lisa programas de apoyo entonces la que continúa es la que ya hemos visto ok, dice así necesitamos más propuestas de trabajo para los jóvenes necesitamos más propuestas de trabajo para los jóvenes plaza de empleo juvenil empleo juvenil señora Menefildo sí, puede ser empleo juvenil ok, continuamos con la que sigue muchos ciudadanos nos sentimos afectados en la economía y cierre de muchas empresas deben ayudar a los que quedaron sin empleo con oportunidad oportunidades laborales repito, muchos ciudadanos nos sentimos afectados en la economía y cierre de muchas empresas deben ayudar a los que se quedaron sin empleo con oportunidad laboral de los programas de apoyo señora Maribel yo diría que desarrollo de infraestructura y proyectos de inversión a ver, ¿cuál de los dos? ¿con cuál nos quedamos? hablan de más oportunidades y eso se puede dar solamente a través de más proyectos de inversiones creaciones de infraestructuras que creen plazas de trabajo señor Menefildo como yo he estado cuando se definieron eso porque estaba bastante ocupado en temas que ya estamos viendo en la regional ¿el programa de apoyo qué abarca? programas de apoyo son como estructuración de capacitaciones que tienen que ver con programas que los puedan ayudar para los primeros empleos o sea que involucre todo lo que tiene que ver ese aspecto, ¿no? ok, de tiro y nada de cosas así, pues, en pymes ajá, exacto ¿cuál sería como el que tenga mayor peso? ¿programas de apoyo o lo que es desarrollo? como lo estoy reiterando, si no hay inversiones por junto a todo lo demás entonces colocamos desarrollo de infraestructura ok continuamos con la situación del país no hay trabajo y la vida está cara aumentar las plazas de empleo para así tener una mejor calidad de vida con la situación del país no hay trabajo y la vida está cara aumentar las plazas de empleo para así tener una mejor calidad de vida la opción sería desarrollo de infraestructura ok, señor Almenegildo sí, sí, eso va a ser, eso va a ser la base y no hay otra forma ¿quieren que haya más plazas de empleo? es que va a ser por la inversión y no hay otra más plazas de empleo muchas personas se encuentran desempleadas esa, en infraestructuras, inversión no hay otra, si no nuevos proyectos que generen empleos y así poder darles más oportunidad a los jóvenes inversión, inversión, inversión sí, exactamente coincido con eso tener propuestas de empleo para la sociedad tener propuestas tener propuestas de empleo para la sociedad tener propuestas tener propuestas de empleo para la sociedad tener propuestas de empleo sería más plaza de trabajo propuestas propuestas son como programas, ¿no? sí programas de apoyo ¿qué dicen? ¿las plazas de trabajo o programas de apoyo? reitero, programas de apoyo pienso que sí cabe más en el programa de apoyo ok programas entonces programas de apoyo ayudar al pueblo con nuevas oportunidades de trabajo dice ayudar al pueblo con nuevas oportunidades de trabajo sigue la infraestructura ahí porque no hay no hay cómo si no hay obra mega obra mini obra no se pase nada señora maribel coincido con eso desarrollo de infraestructura ok la siguiente implementar más puestos o métodos de trabajo implementar más puestos o métodos de trabajo no entendí eso implementar más puestos o métodos de trabajo hay donde implementar sería aumentar y métodos sería programas los programas de apoyo porque eso ayudaría también poco a poco generar otro tipo de actividades no de la de la de la infraestructura aunque hay que piensa señora maribel si considero que programa la siguiente propuesta para estimular el crecimiento económico 2 intervención del estímulo para la creación de empleos propuesta para estimular el crecimiento económico intervención de estímulo para la creación de empleos y que me parece que esos entrarían todo lo que son programas ok señora maribel la siguiente que hayan menos prioridad para los extranjeros y más para los panameños a nivel laboral eso sería derecho y regulación laboral la que siguen que haya más trabajo para las personas de este país y mejor calidad de vida y estudios para los niños y la juventud regulaciones que haya más trabajo para las personas de este país y mejor calidad de vida y estudios para los niños y la juventud regulaciones señor hermenegildo bueno, puede, bueno, es que la norma bueno, es que ahí voy un poco en contra de mí porque las regulaciones laborales están claras, ¿no? pero bueno de pronto la persona que lo escribió no está pensando de esa forma este si se tiene que regular alguna cosa de pronto sí hay en derecho a regulación ok la siguiente para recuperar la economía del país y de la familia para ofrecer empleo para toda y con medida de seguridad para el bienestar de todos repito para recuperar la economía del país y la de la familia para ofrecer un empleo para toda no entendí eso para recuperar la economía del país y de la familia para ofrecer empleo para toda y con medidas de seguridad para el bienestar de todos ellos quieren trabajo eso queda como plaza de trabajo porque porque a la final si tiene trabajo de pronto tiene toda esa oportunidad de que está pidiendo señora Baribel sí, plaza de trabajo se necesitan más plazas de trabajo desarrollo de infraestructura desarrollo de infraestructura sí plaza de trabajo plaza de trabajo si no tiene plaza de trabajo señora Maribel sí la siguiente por más barrios seguros ofertas laborales para jóvenes sin experiencia que puedan tener un empleo y que salgan de las pandillas por más barrios seguros ofertas laborales para jóvenes sin experiencia para que pueda para que puedan tener un empleo y salgan de las pandillas infraestructuras señora Maribel sí, infraestructura ok, la que continúa generar más oportunidades de trabajo muchas personas quedaron sin trabajo y otras que no han logrado conseguir uno debido a la pandemia prioridad menos de un año repito generar más oportunidades de trabajo muchas personas quedaron sin trabajo y otras que no han logrado conseguir uno debido a la pandemia prioridad menos de un año sería es que si el tema de pandemia ya los que salieron prácticamente muy poco van a regresar que sería infraestructura de inversión ok señora Maribel así es así mismo todos necesitamos un sustento sin trabajo no se puede abrir las puertas al empleo para los panameños todos necesitamos un sustento sin trabajo no se puede abrir las puertas al empleo para los panameños plaza de trabajo señor almenegildo también sí la siguiente brindarles un trabajo a los panameños y aumento al salario mínimo en Panamá muchas personas no trabajan porque los ricos se llenan se llenan los bolsillos y oprimen al pueblo nuevamente brindarles un trabajo a los panameños y aumento de salario mínimo en Panamá muchos muchas personas no trabajan porque los ricos se llenan los bolsillos y oprimen al pueblo se las repito sí a ver con cuál nos vamos brindarle un trabajo a los panameños y aumento del salario mínimo en Panamá muchas personas no trabajan porque los ricos se llenan los bolsillos y oprimen al pueblo yo diría que yo diría por por la parte que dice brindarle más trabajo por infraestructura y inversión ok y usted señor Menegildo si es que están pidiendo a grito que quieren trabajar entonces eso ok la que continúa falta de empleo para la juventud falta de empleo para la juventud falta de empleo falta de empleo para la juventud yo lo ubicaría en plaza juvenil será empleo juvenil señor Menegildo es que es que bueno es que cuando hablamos de juvenil reitero estamos hablando de menores de edad o celos menores de edad también regulados en el código laboral para para ejercer algún tipo de actividad por la protección que hay sí entonces no es tan así que juvenil ya sería de 8 de 18 para arriba bueno ya se entiende que es adulto entonces hay por eso que hay situaciones porque aquí están sectorizando hay un grupo importante de panameños pero pero hablamos de escala juvenil pues hasta ciertas edades también recuerde que abarca hasta creo que los 30 años la edad juvenil por eso no lo entiendo yo por edades menores de edad sino de 18 años para arriba porque ese término juvenil es juvenil tiene su calificación antes de los 18 es que yo me imagino que ellos se hablan más para estos muchachos que salen de sexto año y que no tienen empleo ni experiencia y se les hace difícil conseguir empleo ¿no? 18 19 20 años que no está saliendo de la secundaria en algunos casos y no tienen empleo entonces nosotros tenemos aquí un programa que es de mi primer empleo que es de 18 a 24 es a esos programas a esos los que están empleos juveniles o sea que se les abra esa oportunidad a eso que se refiere lo de empleo juvenil que esté encaminado para esos jóvenes para esos que acaban de salir de entonces ahí el término no sería juvenil sino sería jóvenes puede ser empleo para jóvenes si es para jóvenes entonces no juvenil porque es que hay una categoría del juvenil ¿no? cuando ahora ni que el vivo el juvenil está hablando antes de los 18 años cualquier cosa juvenil durante los 18 años y nosotros aquí también lo calificamos así por eso entonces tiene que ser jóvenes ok vamos a cambiarlo y vamos a llevarlo de todas maneras vamos a seguir con empleo para jóvenes correcto ahí sí estamos de acuerdo ok empleo para jóvenes y lo vamos a modificar en los otros para poderlos entender de esta manera empleo para jóvenes ok listo continuamos plaza de empleo para los jóvenes en riesgo para que se aparten de la delincuencia y se sientan que son tomados en cuenta les repito plaza de empleo para que los jóvenes en riesgo se aparten de la delincuencia y se sientan que son tomados en cuenta plaza de empleo 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 la siguiente apertura de plazas de trabajo para jóvenes apertura de plazas de trabajo para jóvenes señora Maribel bueno por eso considero yo la plaza juvenil empleo para jóvenes exacto señor Menegildo sí empleo para jóvenes eso está una categoría y continuamos trabajar es como sostener su familia y su hogar más oportunidades de trabajo para los jóvenes de barrio todos son iguales repito trabajo debe ser no trabajar es como sostener su familia y su hogar más oportunidad de trabajo para los jóvenes de barrio de todo todos somos iguales yo creo que me quedaría con la partecita que dice trabajo para los jóvenes de barrio todos son iguales porque lo anterior no trabajar es sostener su familia y su hogar señora Maribel si es así yo diría que plaza de trabajo señora Menegildo sí sí la que continúa apertura de plaza de trabajo para jóvenes le ponemos en empleo porque es lo mismo de arriba es la misma le ponemos empleo de empleo para jóvenes empleo para jóvenes ok la que sí sigue economía no estables no repito economía no estable capacitar personas e instrumentos para la protección del empleo de la empresa y los derechos laborales está bien dice economía no estable capacitar personas e instrumentos para la protección del empleo de la empresa y de los derechos laborales sería programa de apoyo programas de apoyo señora daribel yo lo ubicaría en derechos laborales ajá porque lo pondría en derechos laborales ¿cómo dice? se lo leo nuevamente economía no estable capacitar personas e instrumentos para la protección del empleo de empresa de la empresa y de los derechos laborales el señor dice que programas de apoyo y usted dice yo lo ubico ajá yo lo ubico ahí porque se habla de la capacidad de los derechos laborales y o sea inducir a las personas en sus deberes y derechos ¿no? ok entonces sería más como programas para apoyo a programas que los capaciten entonces a ver ¿dónde los podemos colocar? programas o derechos señora Menegildo seguimos en programas ok bueno lo que vamos a hacer es que vamos a dejar esa en blanco y vamos a continuar voy a ponerle aquí un color amarillo para saber de qué estamos indecisos y no le voy a colocar ninguna de las dos porque no tenemos que dejarla en una sola vamos a continuar con la que que viene entonces dice la propuesta se basa en ayudar a las empresas para que no cierren y puedan dar trabajo a los panameños la propuesta se basa en ayudar a las empresas en el programa de apoyo señora Maribel si sería programa de apoyo ok continuamos crear leyes que ayuden a la reconstrucción del país para que el mundo sea parte de todo para que haya más comida más trabajo más dinero repito crear leyes que ayuden a la reconstrucción del país para que el mundo sea parte de todo debe ser para que todo el mundo sea parte de todo para que haya más comida más trabajo más dinero que sería derecho y regulación laboral señora Maribel si sería derecho laboral ok las dos que continúan son rosadas así que ya les coloqué derecho ok dice oportunidades para trabajadoras mejores empleos oportunidad oportunidades para los trabajadores mejores empleos les repito plaza de trabajo ajá sí plaza de trabajo en este ok esto nos lleva a un link vamos a leer el link vamos a esperar para abrir el link vamos a ver si no los abre y lo podemos leer desde allá se puede leer no esto no vamos a seguir con nuestra presentación se ve la presentación no el correo por el momento ahora sí ahora sí ok ahora sí bien continuamos entonces dice así en la economía debemos considerar reducir la fuerza se puede reducir que los sueldos se puede reducir que los sueldos debe ser que se debe reducir los sueldos muy elevados se regulen y sean equitativos así prospera la economía en la economía repito debemos considerar reducir la fuerza laboral se puede reducir los sueldos muy elevados que se regulen y sean equitativos y así que prospere la economía señora Maribel no comprendo bien el enunciado tampoco licenciada si reluce la fuerza laboral yo me imagino que es que si tú reduces los sueldos debe ser al revés lo que quiso decir la persona que si tú reduces los sueldos altos puedes dar más pueden haber más más empleos y así va a prosperar la economía pero ahí dice que la economía debemos considerar reducir la fuerza laboral reducir bueno a menos que nos quedemos con la parte se puede reducir que los los sueldos elevados se regulen y que sea más equitativo y así va a prosperar la economía nos quedemos con esa parte únicamente reducir tomando tomando en cuenta las dos posibles variantes del enunciado yo pienso que entraría en posible derecho de regulación laboral porque ya sería tema meramente del código de trabajo exacto porque el código de trabajo es bien enfático en señalar que cuando ya te señala un salario no te lo pueden rebajar ¿verdad? o bajar solamente existen condiciones especiales para poder bajarlo de la misma empresa señora Maribel así es licenciada entonces lo ponemos en derecho y regulaciones laborales sí ok está de acuerdo señora Maribel ok le hice ok continuamos falta de empleo necesitamos apoyos para poder tener un emprendimiento para poder salir adelante falta de empleo ese es el problema que ella tiene falta de empleo necesitamos apoyos para poder tener un emprendimiento para poder salir adelante podría ser el programa de apoyo si sustenta también el programa de apoyo programas de apoyo continuamos generar plazas de empleo y sacar del sistema laboral a las personas jubiladas para darle oportunidad a las nuevas generaciones de la población generar plazas de empleo y sacar del sistema laboral a las personas jubiladas para darle oportunidad a la nueva generación de la población como la como la tomaríamos licenciada como la primera parte o que sería infraestructura generando plazas de empleo o ya como derecho de regulación laboral porque para sacar a un trabajador y todo esto cuál ustedes sienten que tiene mayor peso o que ustedes dentro de su experiencia por lo menos ustedes en Mitradel creen que es lo más lo que tiene mayor peso o lo que ven cada día ustedes la generación de empleo licenciado ok Maribel considero yo también que el desarrollo de más infraestructura más inversiones para poder darle respuesta a eso entonces lo deseamos en desarrollo de infraestructura o plazas de trabajo cuál de las dos infraestructura ok lo dejamos en infraestructura continuamos necesitamos más empleos ya que con los del virus quedamos sin empleo y que los jubilados le den oportunidad al joven para que el joven pueda trabajar eso que podría ser casi parecida a la anterior a la infraestructura entonces de infraestructura ok continuamos desempleados estamos necesitamos que se creen plazas de empleo sería sería lo mismo desarrollo de más infraestructura señor José infraestructura ok dice brindar nuevas oportunidades y capacitación humana y técnica para crear nuevas plazas de trabajo y proteger al empleado ya sea en el ya sea en teletrabajo ok repetimos brindar nuevas oportunidades y capacitación humana y técnica para crear nuevas plazas de trabajo y proteger al empleado ya sea en teletrabajo programa de apoyo señora Maribel si programa de apoyo programas de apoyo la siguiente es es parecida solamente que solamente cambia denunciado después de la coma para una mejor calidad de vida y el otro es teletrabajo sería lo mismo que me duele el distancio que me duele Gracias. Hola, hola. Hola. Sí, lo escucho, Liz. Es que aquí en mi casa se fue la luz. Entonces me tuve que... Ah, volvió nuevamente, pero me conecté al teléfono. Bueno, voy a nuevamente a proyectarles lo que estábamos viendo. Venme un momentito. Ya volvió, pero de todas maneras me conecté al teléfono. ¿Están viendo la pantalla? Sí. ¿Se ve bien? ¿Se puede ver, Maribel? Sí se ve, Liz. Ok. Señora Menegildo, señor José, están en línea. Continuamos. Aprovechar antes que se me vaya nuevamente la luz. Ok, continuamos. Dice, brindar nuevas oportunidades y capacitación humana y técnica para crear plazas de trabajo y proteger al empleado para una mejor vida. Esa la habíamos visto por acá arriba, ¿verdad? Me parece que habíamos visto algo de brindar. No, no lo encuentro. Bueno, continuamos. Disculpa, salí en el momento que se me cayó momentáneamente la plataforma. Sí, sí, pues. Sí, no, no, no hemos avanzado para que acabo de entrar nuevamente, que también se me fue la luz acá. Pero ya me conecté al teléfono y estamos nuevamente en línea. Les leía nuevamente, les leo. Ok. Esta parece que es como la misma persona que escribió arriba, fue la que escribió abajo. Y le puso otro temita ahí, porque dice, miren, dice, brindar nuevas oportunidades y capacitación humana y técnica para crear nuevas plazas de trabajo y proteger al empleado para una mejor vida. Y ya acá arriba nada más le cambió y que ya sea teletrabajo. Entonces, ¿lo ponemos como programas de apoyo, como lo habíamos dicho anteriormente? Yo pienso que sí. No sé la... Señora Maribel. ¿Qué dice? Sí, sí, le dice. Programas de apoyo sería. Ok. Listo, continuamos entonces. Dice así, una mejor propuesta de trabajo para los desempleados. Un apoyo económico para aquellos, para aquellas personas desempleadas visitadas los hogares y captando la realidad de esto. Vamos a leerlo de nuevo porque no entendí nada. Una mejor propuesta de trabajo para los desempleados. Un apoyo económico para aquellos, para aquellas personas desempleadas visitadas, visitadas, visitas a los hogares captando la realidad de esto. Ahí puso tres cosas, pero no le puso los puntos ni nada, pero eso es lo que puedo sacar. Uno dice, una mejor propuesta de trabajo para los que están desempleados. Apoyo económico para aquellos, para aquellas personas que están desempleadas y visitar los hogares y captar la realidad de esto. ¿Qué podemos poner aquí? Tomando en cuenta general, pienso que debería ser programas de apoyo. Ok. Señora Maribel. Sí, programa de apoyo. Continuamos. Esto es. Listo. Dice, abrir más plazas de empleo. ¿Abrir más plazas de empleo? Plaza de trabajo. Ok. ¿Cuál sería? ¿Plaza de trabajo o desarrollo de infraestructura? Bueno, lo cierto es que no. Lo cierto es que es verdad. Para poder que haya más plazas, hay que desarrollar más inversión, más infraestructura. Exactamente. Ok. Entonces, lo dejamos en desarrollo y infraestructura. Las dos que continúan son del mismo desarrollo y demás. Dice así, generar más plazas de empleo para profesores nuevos. Generar más plazas de empleo para profesores nuevos. Nosotros debemos quedarnos con generar más plazas de empleo. Sí, y eso lo, si es así, lo resolvemos con más infraestructuras. Exactamente. Ok. Entonces, le colocamos infraestructura. Dice ahí, promover los empleos para la población de manera que el problema del desempleo se vaya aminorando. Promover los empleos como programas, ¿verdad? Sí, programas de apoyo. Sí, de apoyo. Ok. Señora Maribel. Sí, coincido en programas de apoyo también. Ok. Entonces, sería programas de apoyo. Continuamos. Cerrar la brecha de la falta de empleo en el COVID. Cerrar la brecha de la falta de empleo en el COVID. Cerrar la brecha de empleo en el COVID. ¿Debe ser plazas de trabajo? Sí, debería ser plazas de trabajo. Señora Maribel. Sí, plazas de trabajo. Sí, plazas de trabajo. Ok. Dice la siguiente. Empresario informal. Dar más oportunidades de empleo a los trabajadores informales, poder ayudar a el empuje a microempresas, oportunidad de trabajo para todos. Siento que programas de apoyo. Sí, programas de apoyo. Sí, programas de apoyo. Sí, programas de apoyo. Continuamos. Continuamos. Dice, trabajo y oportunidad para la mujer. Plaza de trabajo. Plaza de trabajo. Plaza de trabajo. Listo. Entonces queda como plaza de trabajo. Plaza de trabajo. Vamos. Este es de las mismas. Dice, adaptar sistemas garantizados que han sido exitosos en países con bajas tasas de desempleo. Ok, repito. Adaptar sistemas garantizados que han sido exitosos en países con bajas tasas de desempleo. Debe ser como adoptar programas, ¿no? Sí, yo pienso que en primer plano sería programa de apoyo, ya si el programa es tan productivo como lo mencionan, que en países extranjeros ya podría entonces entrar en derecho a regulación laboral, pero por el momento puede ser programa de apoyo. Ok, señora Maribel. Considero que programa de apoyo. Ok, entonces nos quedamos con programa de apoyo. Continuamos. Dice, crear fuentes de trabajo para mejorar la calidad de vida y revisar los costos de la canasta básica familiar para poder que la comida llegue a los hogares. Infraestructura. Infraestructura. Ok. Ok. La siguiente. Crear planes de empleo, capacitación continua, apoyo con tecnología en la cría agrícola, supervisor y guía, supervisar debe ser y guía por parte del MIDA hacia el productor. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Digo, le repito, crear planes de empleo, capacitación continua, apoyo con tecnologías en las crías agrícolas, supervisar y guía por parte del MIDA. ¿qué ustedes dicen? programa de apoyo pienso yo señora Maribel sí sería programa de apoyo porque estamos hablando de crear y capacitar en programas ok la siguiente falta de empleo crear un sistema para habilitación de empleos les repito falta de empleo crear un sistema para habilitación de empleos para mí para mi licenciada es programa de apoyo porque se están dirigiendo a un sistema no sabemos si informático o estructural de base de datos por así llamarlo para así tener a mano la habilitación de nuevos empleos ok señora Maribel bueno si yo diría plaza de trabajo ajá entonces ¿cómo quedamos? pero si entendiéndonos en esta forma como lo plantea el compañero sí sería un programa de apoyo para implementar más plazas ¿verdad? más programas de apoyo ok entonces lo dejamos con programas de apoyo bien continuamos dice solidaridad con la ciudadanía en oportunidades de trabajo independiente solidaridad con la ciudadanía en oportunidad de trabajo independiente señor José un poquito analizable la parte esa de solidaridad solidaridad con la ciudadanía en oportunidad de trabajo independiente o sea que se debe de dar como apoyo al que está trabajando independientemente ¿será? debería ser así y viéndolo así podría ser plaza de trabajo ok señora Maribel bueno también como que el enunciado no está completo pero si la interpretamos de esa forma sí sería plaza de trabajo ok entonces le colocamos un láser más turísticas a nivel internacional volvimos hola volvimos ok hola ya estamos de nuevo juntos ya estamos de nuevo juntos así ahora yo no sé quién está tú estás proyectando tú ¿cómo avanzaron? ok mira de la 200 llegamos a la para ver a la 292 ok Kaiser no no vea al señor Iván Martino ahora acá ok voy a dejar de compartir Denise ok esto ok no sé habría que confirmar Dios si se se le cayó el internet porque debería haberlo ya simplemente redirigido acá a la sala principal señores menejitos Maribel vamos por un momentito para que estamos reuniéndonos todos para continuar entonces donde quedamos ok ok no hay problema si sabes que Daira vamos a seguir donde ustedes quedaron para no romper el ritmo y yo mientras le voy a escribir acá aparte para ver si fue que se le cayó ok ok voy a compartir nuevamente entonces ok voy a compartir me avisan cuando ya estamos compartiendo ahí está ahí está ok estamos en la 292 ok continuamos ajá ok les leo falta de empleo falta de empleo falta de empleo crear oportunidades de empleo para las personas de edad productiva falta de empleo crear oportunidades de empleo para las personas en edad productiva señora Maribel señor José plaza de trabajo también puede ser plaza de trabajo plaza de trabajo ok la que continúa dice mejorar calidad tecnológica para la implementación de empleos mejorar calidad tecnológica para la implementación de empleos qué podría hacer señora Maribel mejorar calidad tecnológica para la implementación de empleos señor José licenciado yo soy yo soy tecnológico y no y no entiendo a qué se refiere con calidad tecnológica para implementar de empleo a menos que se esté dirigiendo a exacto algún plan específico de digitalización o algo así ajá yo creo que es como dirigido que se hagan programas para que las personas sean más tecnológicas mejor debe ser programa de apoyo entonces señora Maribel bueno si entendemos por ahí el programa de apoyo porque yo entiendo dos enuncias mejora de calidad tecnológica e implementación de empleos serían dos cosas ahí al mismo tiempo por rasgos generales entonces si pudiera ser un programa de apoyo exacto ok entonces programa de apoyo la que continúa falta de empleo crear plazas crea faltas de empleo crear plazas de empleo y brindar oportunidad laboral a la juventud sin experiencia les vuelvo y le leo entraría en desarrollo ok señor José porque la creación de plazas y la oportunidad de trabajo para la juventud sin experiencia debe ir regulado ok la que continúa son dos que son rosadas que ya hemos visto y la que continúa dice así la siguiente implementar un programa que permita a aquellos estudiantes recién graduados la oportunidad de ingresar al mundo al medio laboral sin tantas restricciones de experiencia repito implementar un programa que permita a aquellos estudiantes recién graduados la oportunidad de ingresar al medio laboral sin tantas restricciones de experiencia programa de apoyo ok hay un un tema que dice empleo para jóvenes sí pero pienso en un programa de apoyo como por ejemplo el que tenemos nosotros que el director regional les mencionó hace un rato de mi primer empleo abarca el enunciado así que es un programa nacional y aquí lo tomaríamos como programa de apoyo bien señora Maribel señora Maribel bueno reiterando eso podría ser pero yo pensaría que sería empleo juvenil porque también no tengo en claro lo digo porque no tengo en claro qué abarcaba el empleo juvenil pero si nosotros la vamos a ver como lo acaba de enunciar el señor puede ser que sí entonces lo dejamos con programas de apoyo sí programa de apoyo listo la siguiente inyección económica de parte del sector público y privado para llevar a cabo los planes de desarrollo de la educación yo creo que esta no nos corresponde a nosotros yo la voy a dejar porque dice inyección económica de parte del sector público y privado para llevar a cabo planes de desarrollo de educación esta lo voy a poner aquí en rojo porque esta como que es de otra me parece que es de otra mesa vamos a poner aquí insertar comentario otra mesa educación bien entonces continuamos ok para avanzar les voy a dejar una todavía vamos a seguir con el tema este pero les voy a dejar tareas se los voy a escribir a cada uno de sus celulares Maribel y señor José y Hermen Egildo voy a dejar la tarea para que me apoyen y el jueves podamos venir ya con más desarrollo y avancemos continuamos entonces vacantes disponibles de trabajo vacantes disponibles de trabajo señor José plaza de trabajo señora Maribel plaza de trabajo ok dice la siguiente necesitamos que promuevan plazas de empleo ya que por esta pandemia muchos negocios han cerrado y no tenemos empleo les repito necesitamos que promuevan plazas de empleo ya que por esta pandemia muchos muchos negocios han cerrado y no tenemos empleo sería desarrollo de infraestructura y más proyectos de inversión exactamente exactamente aunque en el enunciado día que se promuevan plazas de empleo si no se crean y se crean una infraestructura adecuada para empleos nuevos no se puede promover nuevas plazas ok la que sigue tenemos un gran problema de falta de empleo se necesita que se promueva la más plazas de empleo para que así se reactive la economía poco a poco ok tenemos un gran problema de falta de empleo se necesita que se promueven las más plazas de empleo para que así se reactive la economía poco a poco exacto yo sustento de infraestructura ok continuamos estamos teniendo problemas graves con la falta de empleo se debe promover plazas de empleo para que poco a poco se vaya solucionando este problema igual a las dos anteriores más parece que la misma persona la dice verdad estamos teniendo usted que dice señora Maribel es la misma anterior la que sigue abrir nuevas plazas de trabajo buscar las estrategias que hayan que haya oportunidades de trabajo y reducir el desempleo repito abrir nuevas plazas de trabajo buscar las estrategias para que haya oportunidad de trabajo y reducir el desempleo desarrollo de infraestructura exactamente ok la siguiente buscar estrategias eficaces para la pronta generación de empleo debe ser como programa porque quieren estrategias verdad si un plan que genere una cantidad de empleo por proyecto quien sabe que puede ser programa de apoyo señora Maribel así es programa de apoyo necesito necesito trabajo para poder ayudar a mi familia plaza de trabajo plaza de trabajo dice el siguiente necesitamos vacantes de empleo plaza de trabajo plaza de trabajo dice aquí crear estrategias de gobierno para la pronta generación de empleos mucho desempleo otra vez estrategias programas de apoyo sí programa de apoyo señora Maribel programa de apoyo plan de acción para generar empleos plan de acción para generar empleos plan de acción es como una estrategia igual señora Maribel programa de apoyo sí dice oportunidad de empleo para la población sin experiencia laboral empleo de jóvenes podría ser empleo sí yo diría por empleo de jóvenes tomando en cuenta que por ser jóvenes no tienen experiencia laboral exacto ok continuamos el gobierno promueva la generación de empleos para la que para que la economía se active infraestructura así mismo infraestructura y más inversión ok continuamos se necesita que se genere más empleos para que se active y no tengan la necesidad de darle de dar vale digital se necesita infraestructura señora Maribel lo mismo la que continúa se necesita de más empleo para que la economía se active y así podamos salir poco a poco de este problema se necesita de más empleos para que la economía se active y así podamos salir poco a poco de este problema plaza de trabajo ya lo habíamos hecho se necesita de más de empleo para que se active y así podamos poco a poco no parecía creo que era así decía plaza de trabajo no era tan así pero decía plaza de trabajo ok entonces plaza de trabajo plaza de trabajo se necesita con urgencia la generación de empleo para nuestra población se necesita con urgencia de la generación de empleo para nuestra población sería más desarrollo de infraestructuras más programas de inversión ok señor José sí infraestructuras y en la que continúa dígame voy a déjame aclararle unas cositas porque recuerden señora Maribel y señora Menegildo que cuando nosotros estamos ubicando estos problemas dentro de estos temas que hemos elegido no es como solución estamos buscando ubicar qué dice el problema según cada tema que nosotros tenemos se los se los menciono porque dices ¿qué pasó? esta pantalla que se me fue no se necesita por ejemplo aquí se dice se necesita con urgencia de la generación de empleos para nuestra población y están ubicando dentro de desarrollos de infraestructura no neces no ellos no están pidiendo la construcción ni inversión de proyectos ellos están pidiendo el enunciado dice generación de empleos yo entiendo lo que ustedes piensan pero eso es una posible solución desarrollar una infraestructura sería una solución de este problema pero la ubicación de este problema lo que ellos están diciendo en este problema es que necesitan plazas de trabajo entonces por eso necesitamos que tengan bien claro lo que están este tenemos problemas aquí que estamos ubicando dentro de los temas que hemos elegido no son para darle solución son para que cuando vayamos al archivo de soluciones entonces podamos ubicar las soluciones de allá con los problemas de acá me expliqué ahí dice se necesita generación de empleos dice pero yo quiero hacerle una consulta si no si no si los enunciados o lo que estamos colocando en esto al lado de estos problemas no es la solución de repente puede que usted tenga razón no es la solución pero yo pregunto también para cuando la persona dice plantea se necesita generar yo si ya si ya no para resolver el problema me parece que de toda manera necesitaríamos programas de inversión que generen eso diferente en este caso no cabría estrictamente el desarrollo de una infraestructura pero si se requieren programas más inversión de programas para generar esa y bueno en todo caso resolvería una parte esa necesidad que tienen las personas pero en vista de que está desarrollado estrictamente desarrollo de infraestructura pues habría que colocarlas así porque yo diría un más programa de inversión para que haya generación de de qué fue lo que dijo el denunciado ahí no lo veo yo es que lo que yo les quiero dejar claro es que yo entiendo lo que ustedes están diciendo pero lo que pasa es que por ejemplo cuando nosotros vayamos a ver a la hora de redactar el acuerdo cuando pongamos la carpeta que dice desarrollo de infraestructuras y proyectos verdad que veamos todos los problemas que supuestamente tienen que ver con desarrollo de infraestructuras nos vamos a encontrar por ejemplo con este que dice se necesita con urgencia la generación de empleos pero generar empleos no es una infraestructura no es una inversión ¿me entiende? entonces lo que quiero es que nos evitemos los problemas que estamos teniendo a la hora de redactar el problema porque los preacuerdos porque se están repitiendo mucho los temas ¿verdad? en las otras teníamos capacitación con apoyo financiero mezclado entonces ese era yo sentimos nosotras que ese era el problema a la hora de redactar que se repetía mucho lo mismo porque fallamos a la hora de la obligación en eso de poner dos y tres en uno mismo entonces por eso en esta parte les quiero que quede claro que no es que está mal lo que ustedes están viendo porque si ese puede ser desarrollo de infraestructura e inversión pero eso eso es una solución ustedes mismos lo están diciendo para que haya empleo se necesita desarrollo sí y es cierto pero es que eso no es lo que estamos viendo aquí lo que estamos tratando es de los problemas ubicarlos lo mejor posible dentro de estos tres seis temas que tenemos para que cuando busquemos derechos y regulaciones laborales sean enunciados que hablen de lo que la gente está pidiendo que se regulen por lo menos las jubilaciones que hayan mejores sistemas de salario me entiende que todo vaya ligado ahí pero imagínense que cuando vayamos al precuerdo dentro de derechos y regulaciones laborales nos encontremos uno que dicen que diga por ejemplo aquí más oportunidad de trabajo es un derecho sí pero no más oportunidad de trabajo no es algo que dentro de todo se pueda por ejemplo regular mediante una ley directamente no sé si me estoy explicando bueno solamente era para para explicarles un poquito más pero sigan avanzando con la discusión dentro de lo que ustedes mejor crean ya iremos viendo sobre la marcha entonces cómo vamos haciendo dale Daira ok Denise me parece muy acertada tu explicación porque al parecer en un momento determinado de estas caídas de la plataforma nos estábamos orientando a la división más a la solución que a lo que era en realidad el problema así que le agradezco mucho porque parece que sí estábamos yendo un poquito para otro lado sí porque recuerde señor Hermenegildo que tenemos otro archivo que hablará de puras soluciones pero no importa yo le comunico al director no importa no 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 si usted también está ahí porque lo que queremos es que cuando veamos recuerden que eso lo estamos viendo nosotros ahora cada uno pero después luego en la plataforma hay gente o los que lo revisan luego de nosotros no están leyendo todos entonces si ellos abren programas de apoyo y encuentran enunciados que digan necesitamos más empleo como como se ubica eso que tiene que ver eso con un programa de apoyo en este caso lo que dice el mismo enunciado verdad obviamente sabemos que la gente que un programa de apoyo puede traer la generación de empleo pero no es el enunciado ahí no están pidiendo necesitamos un programa o capacitaciones o algo que nos ayude para encontrar empleo no ellos no están pidiendo eso ellos están pidiendo que se genere una plaza de trabajo ok gracias Lyssen por la por la explicación listo no es que es también parte porque fueron cosas que les que les sugerimos no entonces también por eso siempre les decimos que si ustedes ven algún otro tema que se pueda incluir que de verdad cuando uno entre y todo lo que ubiquemos ahí diga así esto es que falta apoyo o que hace falta comida pero que se lean en los enunciados que quede claro que está dentro de eso que lo hemos que lo hemos puesto porque de repente y que programa de apoyo y ponemos alguno que diga que necesito una casa pero que tiene que ver eso con programa de apoyo me explico así que es un poquito para que entiendan pero no vamos sigamos que hay que avanzar dale de aire ok continuamos entonces necesitamos empleo para que nuestras familias se alimenten y cubrir nuestras necesidades bajo la nueva alineación de concepto este debería ser entonces plaza de trabajo señora Maribel el plaza de trabajo ok continuamos más trabajo para los jóvenes que están a punto de culminar sus estudios universitarios más trabajo para los jóvenes que están a punto de culminar sus estudios universitarios señor Maribel señor José empleo para jóvenes ok Denise el señor el señor Hermenegildo nos dio una explicación porque nosotros teníamos empleo juvenil voy a hacer un entonces él nos explica que si bien es cierto no debe utilizarse empleo juvenil porque el empleo juvenil en la ley en lo que es el código de trabajo ya está estipulado bajo qué condiciones un menor de edad puede trabajar entonces ya eso sería entraría en un tema de regulación o sea como nos complicaríamos un poquito el tema si nos metemos así entonces qué debe ser porque el juvenil tiene una edad o sea ya eso es algo que ya está establecido cuando se habla de juvenil ya está estable entonces hablando Maribel aporta de que son jóvenes también hasta los 30 años y demás entonces llegamos al consenso entre los tres porque José también estaba José señor Maribel y Maribel que debería de ser entonces empleo para jóvenes no empleo juvenil está bien estoy de acuerdo y es parte del ejemplo que le quiero poner de por qué somos un grupo y estamos para todos nosotras pusimos juvenil entendiendo lo que quería pero ustedes ya nos dicen que hay regulaciones y para eso estamos para que nos aclaremos entre todos porque acuérdense que cada uno tiene una experiencia diferente unos saben unas cosas otros sabemos otras y estamos para eso para complementarnos entre todos yo no tengo ningún problema y es más sí creo que se entiende hasta un poco mejor para la hora de ubicar los enunciados los problemas ahí lo que se puso juvenil se le cambia nada más el nombre listo continuamos entonces oportunidad de trabajo con experiencia o sin experiencias laborales oportunidad de trabajo con experiencias o sin experiencias laborales señor no sé tomándola tomándola como en arte no sé si la dividiríamos pero me parece que que sin experiencias laborales sería empleo para jóvenes pero ahí mencionar no no especifica la edad sería más abarcador plazas de trabajo plazas de trabajo exactamente ok ese es el otro tema señora Maribel que usted piensa yo voy por plaza de trabajo ok esta es una de las que ya hemos visto anteriormente con nuevas oportunidades y capacidades humanas esta no la había visto denis esta que viene siendo que tú la tiene en celeste en perdón en crema esa cual era con nuevas oportunidades de capacidades e instrumentos para la protección del empleo aumenta yo creo que tienes que abrir la fila no la misma fila la misma fila ábrela para que se pueda leer todo lo que ok abajo acá tu mano izquierda donde está 300 ya voy para allá ahora sí con nuevas oportunidades de capacidades humanas ok baja es que la puse igual porque la otra que había marcado si ves dice transformación de la economía entonces lo ponemos con desarrollo de infraestructura mantenlo en las que están en crema ok con desarrollo de infraestructura ok ok continuamos entonces mi propuesta ok mi propuesta que más que nada es que nosotros los jóvenes podamos tener más oportunidades de trabajo ya que en estos momentos es muy difícil conseguir repito mi propuesta más que nada es que nosotros los jóvenes podamos tener más oportunidades de trabajo ya que en estos momentos es muy difícil conseguir señor jose plaza de trabajo señora maribel sí plaza de trabajo ok este es lo mismo de aquí taira en donde marcaste esa que acabamos de me acabas de preguntar plaza de trabajo no no las que están marcadas ok ok con no pero esas arriba están en derechos laborales todas esas las habíamos marcado en derechos de transformar la economía en derechos laborales ajá fíjate fíjate en las que están más arriba todo eso iba dentro de derecho ok yo las acomodo ahorita yo las había dejado así porque esas no las habíamos leído yo dije ahora las acomodo porque no veía para no seguir hacia abajo ok dale siga yo voy a revisarlo ok entonces continuamos a denis mira que hay una que te iba a comentar mira lo que dice esta inyección económica de parte del sector público y privado para llevar a cabo planes de desarrollo de la educación lo dejamos en rojo porque yo estaba aquí cuando tú lo dijiste si ya ya sé dale dale sigue yo lo escuché ajá quedamos aquí se necesita la generación de la generación de empleos para que la economía se active se necesita de la generación de empleos para que la economía se active señora Maribel yo iría por plazas de trabajo se generen más plazas de trabajo señor José pienso que sí ok que capaciten a jóvenes sin experiencia repito que capaciten a jóvenes sin experiencia laboral para que tengan un empleo y nuevas oportunidades no la escuché bien licencia disculpe que capaciten a jóvenes sin experiencia laborales para que tengan un empleo y nuevas oportunidades señor José programa de apoyo aunque están pidiendo capacitación señora Maribel yo pienso que programas de apoyo porque dentro de los programas de apoyo existe capacitación es cierto ya dice la siguiente más fuentes de trabajo la economía pésima más fuentes de trabajo la economía pésima un paréntesis ya vi que fue si es derechos laborales lo que pasa es que empezamos ahí y ya después no sé por qué en algún punto yo me equivoqué en la ubicación y por eso es que hay y venía entonces después comenzar a poner fue desarrollo por eso yo por eso que yo lo puse en desarrollo y yo dije pero había dos y que bueno ahora yo lo dejo en desarrollo y después lo comentábamos todas esas decidimos que iban eran derechos laborales pero después llega un punto en el que yo me me equivoqué cuando hice el copy paste y también entonces hay otro espacio que dice desarrollo pero es en derechos y regulaciones van esas que están en ok déjame revisarla y entonces hay otra dice transformación de la economía con nuevas oportunidades y capacidades también están en rosado en cremita sí ajá esas son las mismas esas cremas van en derechos laborales porque están hablando de lo mismo todas las que iniciamos arriba era transformación de la economía con nuevas porque si tú ves ahí la que está en la 200 o 321 qué número es es que está chiquito ya entiendo lo que me dicen cuando me dicen que la pantalla se ve chiquita ahora ajá en la 321 si ve dice con nuevas oportunidades y capacidades humanas instrumentos y estas que dicen de transformación también hablan de lo mismo ok se lo ponen de derecho laboral ahí las veamos ok y es ok yo estoy corrigiendo acá lo de arriba ok bien entonces continuamos más fuentes de trabajo la economía pésima quedamos en estas señores maribel más fuentes de trabajo la economía pésima plaza de trabajo señor jose y plaza de trabajo la siguiente facilitar plazas de empleo en diferentes áreas de la industria laboral facilitar plazas de empleo en diferentes áreas de la industria laboral señora maribel no entiendo bien el enunciado licenciada facilitar plazas de empleo en diferentes áreas de la industria laboral facilitar como que proporcionar eso sería plaza si es así sería plaza de trabajo si plaza de trabajo ok transformar la economía del país de igual manera brindarle a los ciudadanos la oportunidad de prosperar generar ingresos ofreciendo más plazas de empleo señora maribel señor jose les leo nuevamente transformar la economía del país de igual manera brindarles a los ciudadanos la oportunidad de prosperar y generar ingresos ofreciendo más plazas de empleo señor jose licenciada denme unos minutitos por favor ok maribel yo iría por plaza de trabajo licenciada denis paramos o esperamos al señor no yo creo que podemos seguir con la señora maribel ok verdad porque si no entonces la hacemos esperar a ella también si la siguiente contar con comida de calidad producida en panamá y accesibles a un precio conveniente para las personas con escasos recursos o desempleo en el país contar con comida de calidad producida en panamá y accesible a un precio conveniente para las personas con escasos recursos o desempleo en el país yo creo que ellos por el tema que pusieron ahí desempleo lo ubicaron aquí en empleo pero dice que es que tienen es para darle comida de calidad en panamá y que sea accesible como en donde que sería esto sería cuando cuando ellos hablan cuando se habla de que producir más comida o sea que puede generar eso yo diría que plazas de trabajo hay contar con comida de calidad producida en panamá y accesible a un precio conveniente para las personas con escasos recursos o que están desempleadas en el país bueno ahí entiendo dos enunciados elice es lo que quise decir entiendo dos enunciados si tomo en cuenta la última parte yo diría que plaza de trabajo ajá que tú piensas de ni este para que estaba cuando en cual estamos a contar con comida de calidad producida en panamá y accesible a un precio conveniente para las personas con escasos recursos o desempleo en el país es que es un tema de economía sí pero como que aquí en laboral como que no era claro no sé si la dejamos y la cuando vamos en el camino lo ubicamos en otro lado sí marcarla en rojo marcarla en rojo y ponle verificar yo voy a poner la de amarillo que yo pongo las que se van para otro lado ok insertar el comentario verificar verificar enunciado continuamos señora Maribel fuentes de empleo mejoramiento de viviendas fuentes de empleo mejoramiento de viviendas plaza de trabajo que transformación es derecho son los derechos laborales ¿verdad? bien la siguiente que mejore la plaza de empleo hay muchas personas graduadas sin ejercer ¿qué sería señora Maribel? plaza de trabajo diría yo la siguiente ofrecer más puestos de empleo que la permanencia no demore tanto en bajar ofrecer más puestos de empleo que la permanencia no demore en bajar ahí hay como un mix sí totalmente exacto hay dos sí ahí podría ser o más plaza de trabajo o derechos y regulaciones ¿cuál le suena más señora Maribel? derecho y regulaciones ok continuamos incluir a los jóvenes recién egresados de universidades en jornadas laborales incluir a los jóvenes recién ingresados de universidades en jornadas laborales plaza de trabajo ok la siguiente buscar la inversión necesaria para poder generar fuentes de trabajo buscar la inversión necesaria para poder generar fuentes de trabajo para que la economía se vuelva a incrementar por ejemplo señora Maribel en esta ahí sí yo le diría que desarrollo infraestructura de proyectos de inversión porque ahí el enunciado te está diciendo que busques la inversión necesaria o el proyecto necesario entiendo un poquito la diferencia de cuando dice generar empleo o plaza de trabajo directamente yo lo ubicaría entonces en el desarrollo de infraestructura ok continuamos mucho desempleo en Panamá ampliar los empleos y así mayores oportunidades para la ciudadanía ya que el empleo es la base de todo hogar mucho empleo mucho desempleo mucho desempleo en Panamá ampliar los empleos y así mayores oportunidades para la ciudadanía ya que el empleo es la base en todo hogar yo iría por programas de apoyo programas de apoyo si así el dice la siguiente mejorar las plazas de trabajo que cada panameño tenga un trabajo digno para que su familia tenga una mejor calidad de vida mejorar las plazas de trabajo que cada panameño tenga un trabajo digno para que su familia tenga una mejor calidad de vida plaza de trabajo y entonces la siguiente crear más fuentes de trabajo ya que es una de las carencias más grandes de panamá crear más fuentes de trabajo ya que es una de las carencias más grandes de panamá que sería señora maribel yo iría por proyectos de inversión infraestructura crear más fuentes de trabajo ya que es una de las carencias más grandes de panamá desarrollo infraestructura de proyectos si eso dijo si si ok usted derecha ya señora maribel yo creo que ya le da porque usted vio ahí dice crear más fuentes de trabajo verdad aquí si vendría siendo una inversión o un proyecto que lleve por lo menos un almacén que construya un almacén exacto dicen este da daira no sé si lo dejamos aquí ya que solamente está la señora maribel yo creo que sí avanzado bastante dentro de todos los otros comisionados pues tuvieron problemas de conexión tenemos tenemos una información que compartirles pero como no hubo mucho cuando cuando iniciamos habían cuatro y pensamos bueno esperar un rato para que se conectaran algunos más pero no sucedió y bueno con esta división lo que logró fue que más problemas de conexión y estuvieron menos así es que la otra semana entonces les proyectamos los vídeos que tenemos para informativos de cómo va el proceso y todo así es que durante estos días entonces con Daira le vamos a estar pasando como ella les dijo unas tareas pero es más que todo dividiendo un poco los enunciados para que cada uno lo vea individual en la casa y entonces acá nos digan dónde creen que van y entre todos decidamos pues ir avanzando un poquito más con el trabajo de unificación si no yo ya por mi parte Daira es todo tú tienes algo más que agregar no nada más que estén pendiente de las tareas y para irlas trabajando yo soy media intensa en el chat pero ahí vamos la señora Maribel sabe no importalicen ese es el propósito del trabajo verdad también de nuestra parte con mucho gusto estamos anuente a recibir los lineamientos las tareas lo que sea para poder ir avanzando es cierto señora Maribel también también les envié el tema de como le digo de los preacuerdos recuerde que yo le mandé el archivo en la mañana nuevamente con lo que ya se ha avanzado y que nos hace falta les puse en la nota que les puse por favor resuélvanlo porque ya a partir del primero de julio nosotros tenemos que estar subiendo esta información de lo que hemos trabajado entonces es importante para tratar de ir cerrando ya cada uno de los de los clúster que hemos trabajado entonces para ver si nos ayuda dando algunas ideitas ok ok muchas gracias señora Maribel nos vemos el jueves 8 de la mañana ok listen será hasta el jueves entonces pues bueno el jueves bueno el menejito no está suscríbete 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 ¡Gracias!